¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro Let's Play y otro juego de la SEGA Game Gear. Hoy, como verán, hoy voy a jugar al Sonic 1 de 8 bits en la versión de Game Gear. Que bueno, hace un par de años subí la versión de Master System y bueno, ahora voy a darle la oportunidad, voy a subir una partida de la versión de Game Gear, que si bien es el mismo juego que salió en la Master System, es el mismo juego, solo que con algunas diferencias que vamos a ir viendo en esta partida. Así que, dicho esto, vamos a ir viendo en esta partida, vamos a empezar, quise decir. Así que bueno, no perdamos más tiempo, comencemos con este juego desconocido de Sonic, poco conocido. El Sonic 1 de 8 bits, y empezamos en la primera zona, el Green Hill Zone. La historia es la misma, sí, del Sonic 1, solo que del Sonic de Master System, que tenemos que tener al Dr. Eggman, Dr. Robotnik, que quiere conquistar el mundo, muy simple, lo de siempre. Bueno, los botones son los siguientes, creo que con el sí, tenemos los dos botones de la consola de la Game Gear, que no sé cuáles son, que sirven para saltar. Eso sí, sí, son los mismos botones que tiene este juego. Bueno, eso sí, una vida. Voy a agarrar los zapatos rápidos, que me sirven para correr rápido. Acá se me acabó el efecto, pero bueno, igual yo estoy cerquita al final. Bueno, como verán, este juego, una de las diferencias que tiene, bueno, una de las diferencias que tiene esta versión de Game Gear, a comparación de la de Master System, es que tiene el sprite de Sonic, que es distinto, la pantalla es más chiquita. Bueno, y las fases especiales son las mismas, solo que con algunas diferencias, solo que los niveles son distintos. Cosa que podemos, como estarán viendo, a comparación, si jugaron la versión de Master System, sí, ya notarán esa diferencia. Yo jugué la versión de Master System hace años. Bueno, esta versión de Game Gear la tengo original, pero en la 3DS. En la versión de la consola virtual de 3DS, lo estuve practicando ahí. De ayer, para poder grabar esto antes que nada. Pero bueno, ahí acabo de completar la fase especial. En este juego, sí, también les menciono, por si no vieron la partida de la versión de Master System. A ver, espera, caemos acá por un túnel. Sí, decía que sí, para los que no vieron la versión de Master System, les cuento más o menos. Este Sonic, como es, más o menos. Por si no vieron esa partida. Pero bueno, ya les explico. Sí, ¡ay! Me pegó el cangrejo, pero bueno. Les decía, sí. Sí, tenemos mecánicas. Bueno, en este nivel, en este juego, a comparación del juego de Genesis, de la versión de Genesis, tenemos las esmeraldas, no las conseguimos en las fases especiales, sino las conseguimos en niveles, durante algunos niveles del juego. Por ejemplo, la primera esmeralda está aquí. Tenemos que encontrarlas, las esmeraldas, para conseguirlas todas. Tenemos que buscarlas durante los niveles, y yo eso es lo que voy a hacer. Lo voy a completar al 100% de esa forma, el juego. Consiguiendo todas las caos esmeraldas, que nos sirven para sacar el final bueno del juego. Como en todos los juegos clásicos de Sonic. Ya que si nos pasamos el juego y no conseguimos todas las esmeraldas, sacamos el final malo, obviamente. Así que me lo voy a pasar, sí o sí. Es algo que vale la pena, hacerlo, la verdad. Ahí llegó a la cima, a esta zona. Ahora, toque rodar. Porque en esta versión, a comparación de la de Master System, tenemos que hacer ese salto sí o sí, con el... usando... rodando, porque si no... nos pinchamos, no pasamos nada. Así que hay que superar sí o sí esta. Hay que hacerlo sí o sí. Esa es una diferencia que tiene este juego, es que el... los checkpoints, los... algunos objetos están... fueron cambiados en esta versión. Comparación de la de Master System. Eso es lo que lo hace única. Esta versión de... de Game Gear. A pesar de que, bueno, yo sé que tiene la pantalla chiquita, pero bueno, no pasa nada, no me quejo. Yo sé que la versión... esta... a ver... bueno, igual los continuos nos sirven para... por si perdemos todas las vidas... nos sirven para... poder continuar... desde la última zona que perdimos. Eso sí. Para eso sirven los continuos. Bueno, y acá llegamos al primer... nivel de jefe... con el primer enfrentamiento contra Eggman. Y ahora tenemos que enfrentarlo. Y una diferencia que también tiene esta versión de Game Gear es que... a comparación de la de Master System, los jefes son fáciles. Eso sí. Por ejemplo, este jefe... en la versión de Master System tenías que esperar a que baje. Y acá le podés pegar todas las veces que quieras. O sea, es una papa. Eggman en este... la primera pelea contra Eggman es una papa. La verdad, en esta versión... le pegás unas cuantas veces y ya está. Sale, saltás y listo. Muy fácil, la verdad. El jefe. Bueno, acá pasé la primera zona. Green Hill Zone. Liberá a los animales. Bien. Buen comienzo. Bueno, y ahora pasamos a la segunda zona del juego. Bridge Zone. Una de mis zonas favoritas. Y seguro los que hayan jugado este juego también dirán que es... de la zona... la mejor zona del juego. Más que nada porque tiene una banda sonora... muy buena, la verdad. Que es la que están escuchando de fondo. Sí, muy buena, la verdad. Me gusta esta... esta música que tiene el... Bridge Zone. A pesar de que no se volvió a utilizar nunca más en los juegos modernos de Sonic o clásicos, pero bueno. Es muy bueno. En serio, el tema... está bueno. es una zona... del puente que tenemos que... ir... vamos por un río... saltando de plataforma en plataforma. Este juego de Sonic es más plataformero que... de velocidad. a comparación de la versión de... Pero no está nada malo, o sea... es un juegazo. Es uno de los mejores juegos... de Sonic en 8 bits. También en portátiles. Bueno, acá tengo que hacer que esta pesa me eleve. A ver... Ahí está. Sí, una vida. A ver qué tenemos aquí. Ah, la caos Emerald está abajo. Ahí está. Ahí la agarré. La segunda Emerald está en el acto 1. Ahí como acaban de ver. Para agarrarla tenemos que... hacernos caer un poquito sobre esa parte... del puente que se rompe. Y ahí, bueno. Saltan y agarran la Emerald. Ya está. Muy simple. Sí, las Emeraldas, las caos Emeralds, se consiguen muy fáciles en este juego. Bueno, ahí pasé a otra fase de bonus. Otro Special Stage. Rebota sin parar en este bonus. Pero... Ahí está. Yo la última vez que practiqué esto... rebotaba sin parar. Y la verdad, me dio gracia. Eso. Estos bonus. Pero bueno. Lo completé. A ver. Ahora nos vamos al acto 2. El acto 2, si mal no recuerdo, si es un acto... un nivel auto-scroll. O sea que el nivel se mueve solo. Entonces tenemos que ir... Tenemos que movernos. Tenemos que hacer que el nivel se mueva hasta llegar al final. Se va con esta música. En serio, muy buena la música de Sonic 2. De Sonic 1 de 8 bits. En cualquier versión. De Master System o Game Gear. Y esta versión también es... Es igual... La dificultad es casi la misma... Tiene la misma dificultad que la versión de Master System. Pero... Con la diferencia de que puede ser un poco difícil por el tema de la pantalla. Porque como verán, la Game Gear tiene... Tiene una pantalla chiquita. Incluso tiene menos pantalla. Menos resolución que una Master System. A pesar de que tiene la misma potencia. Bueno, yo lo estoy jugando en un emulador. No estoy jugando en la versión... Estoy jugando en la PC. No lo estoy jugando en... En la 3DS. Por el tema de la calidad, como dije. Porque yo primero... Estos juegos retro los quiero subir en el emulador. Tal vez más adelante ahí... Lo suba... Mejor calidad. Bueno, acá subí... Al Check Point. Pero ahora si muero, empiezo desde aquí. Ay, qué buena música. Tiene. Está buena. Muy pegadiza. Voy a darle una vida. Ay, mirá. Qué bueno. Bueno, este nivel a comparación de la versión de Master System... También sufrió cambios. O sea que vas subiendo. En vez de seguir un camino largo. Esa es una otra diferencia que tiene esta versión de Game Gear... Con la de Master System. Es que los niveles... Son distintos. Algunos. Algunos cambiaron. Fueron rehechos desde cero. A pesar de tener los mismos mundos. Y los jefes también algunos. Eso sí. Ya van a ver. Bien, pasé. Sin problemas. No me mataron todavía. Bien. Y ahora me dieron una vida por puntos. Además de acceder al Special Stage. Acá hay que bajar. Si mal no recuerdo si era uno de bajar. A ver. Ay, ay. Ay, no me agarré el Continuous. Qué lástima. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Igual... Ya está. Ya lo pasé. Igual yo nunca suelo usar Continuous en este juego. No pasa... Así que no voy a tener problemas. Uy, ahora viene otra vez el Caragüevo. A pelear. Aunque el jefe de este nivel... Es fácil, la verdad. Acá se rompe el puente. Sí, el jefe es fácil. Esta versión a comparación de la de Master System que peleabas... En un río... Acá arriba de un puente peleás. En esta versión de Game Gear. En serio. En la versión de Master... Acá en la versión de Master System era en un río. Acá lo cambiaron. Como era en un puente. Si vieron mi Let's Play en la versión de Master System ya lo habrán visto. Sí, ya lo habrán notado esa diferencia. Pero bueno. Y le gané. Si pasé... Le gané sin problemas. Y si pasé... A la siguiente zona. Del juego. Así que vamos a ver. Hasta dónde puedo llegar. Ya veremos. A ver. Jungle Zone nos vamos ahora. A la jungla. Así que... Vamos allá. Si en la 3DS tengo... Bueno. Para los que vieron mi colección de juegos de 3DS en digital. Yo tengo todos los juegos de Sonic. Que salieron en... En la consola virtual de la 3DS. Tengo todos. Tengo este juego. O sea. El Sonic 1. El de 8 bits. El Sonic 2 de 8 bits. El... ¿Qué otro juego tengo? El... Sonic Triple Travel. El... Sonic Rift 2. Sonic Labyrinth. El infravalorado Sonic Labyrinth. Estoy hablando. ¿Cuál más? El Tales Adventure. Y el... Sonic Blast. Todos. Tengo el A3DS. Excepto el Sonic Chaos. Que por alguna razón no está en la consola virtual de la 3DS. No sé por qué. Ni el Tales Sky Patron. Ni el Sonic Spinball. De Game Gear. Aunque esa versión muchos dicen que es mala. Pero bueno. Por algo será. Bueno. A ver. Bueno. Casi mal no recuerdo si la Chaos Emerald estaba por debajo. En esta parte. En esta zona estaba. Pero me voy a subir al tronco. Por aquí. Bien. Menos mal que me ponen una plataforma. Bueno. Acá en esta... En este mundo tenemos estos tron... Estos tronquitos que nos sirven para correr. Y agarré la Chaos Emerald. Tengo que subirme con cuidado el tronco. Porque si me caigo al agua pierdo. Me matan. Uy. Acá tengo que subir sí o sí. Para avanzar. Con cuidado. Vamos con cuidado. A ver. Por las dudas. Miro hacia abajo. Otro checkpoint. Bien. Si los monitores esos con una flecha hacia abajo son checkpoints. Acá no son esas maquinitas. Que salían en el... En Sonic 1. En la versión de Genesis. Nada que ver. Bueno. Paso. Ah. Y en esta versión el nivel este de Bridgestone en Acto 1. Frente a una catarata. Termina. Mirá. Al igual que en la... Bueno. En la versión de Master System no terminaba hacer una catarata. Mirá. Los cambios buenos detalles le dieron. A esta versión. Pero bueno. Bueno. Y ahora. Ah. La misma. Este es el... Esta es la misma fase especial. Opa. Es la misma fase especial. Sí. Entonces este juego tiene... Solo cuatro fases especiales. Nada más. O sea que ya se repiten todas igual. O sea. Eso. Se repiten todas iguales. Y no hay ningún cambio. O sea que no me va a ser necesario. Entrar de vuelta. Bien. Ahora nos vamos al Acto 2. Es Jungle Zone. Vamos a ver. Bueno. En esta versión. Lo que me gusta también de esta versión de Game Jam. Es que en este nivel no es jodido. A comparación de la de Master System. Que era un nivel de subir. Que... Que era muy jodido. Porque cuando subías. Después si no podías bajar. El juego te lo tomaba. Una muerte. Ay. Perdí todos mis anillos. Por esos pinches. Pero como les decía. Sí. Esta versión. Si nos caemos no pasa nada. Esa es una otra diferencia que tiene esta versión. De Game Jam. Con la de Master System. Es que en esta versión es más fácil el nivel. Eso es algo que ya a mí me alegra. Bastante. Porque en la de Master System lo odiaba a este nivel. El Acto 2. De Jungle Zone. Porque... Sí. Por eso. Por lo que dije antes. Que... Uy. Una vida. Sí. La odiaba porque como tenías... Como estaba programado para ser difícil. Con esa trampa que te ponían de... Con esa cámara que te sacaba. No, no la voy a agarrar la vida. Ay. 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 No. Ay. Ay. Voy a tener que tener... Ir con cuidado. Ay. A checkpoint. Bien, 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 bien. Ahora sí. Si muero... Eso es de aquí. Ahora. Ya que no es mejor. Porque no tenía anillos. Ya me habían quitado todos los anillos. Ahora tengo poquitos. Pero bueno. A ver. Ya falta poco. Subo. Ay. Ya está. Llegué. Llegué a la cima. Bien. Bueno. Y no. No entré a la fase de bonus. Porque para poder entrar a los especiales... A las fases especiales. Tenemos que conseguir 50 anillos. Tenemos que terminar el nivel con más de 50 anillos. O 50. Directamente. Así que... Eso. Hay que tener en cuenta. Acá hay una vida. Dale. Subí. Ahí está. Ay. Como me costó subir. Bueno. De vidas. No se preocupen. Si tienen ahí 9. Igual el juego las cuenta como que tienen más. Que en el mapa las pueden ver. Bueno. Acá llevamos al jefe otra vez. Eggman. Esta pelea es fácil. Lo que te hace. Te tira bombas. Y nada más. Tienen que esquivarlas. Y ahí ya está. Le pueden pegar sin problemas. En esta versión. Así que... Nada difícil. Bueno. Y ahí pasé. El tercer... La tercera zona. Del juego. Muy bien. Pasamos ahora a... Labyrinth Zone. Así es. No podía. Si se querían que en esta versión se iban a zafar de Labyrinth Zone. No. Se equivocaron. Aunque en esta versión me gusta la verdad. Labyrinth Zone. Es de las... Esta versión de 8 bits de Labyrinth Zone. A mí me gusta. Me gusta más que la versión de Genesis. Porque en serio. La versión de Genesis. No me gustaba mucho la... Cómo era Labyrinth Zone. En serio. Voy a agarrar un escudo. Porque la versión de Genesis era más... Era más jodida que la versión de... Era más jodida. Era... Un poco tedioso el nivel. Eso la verdad. Me molestaba bastante. Uy. Me estoy por ahogar. Pero... Me importa. Porque me dan las burbujas. Las burbujitas esas no podían faltar. Las burbujas que me dan aire. Sí. Sigue todo igual. La forma de conseguir una... Las esmeraldas. Por ejemplo. En esta zona. Van a ver. Ahí dale. Que me salga una burbuja. Dale. Ahí está. Ya se estaba tardando. A ver. Pinches. Cuidado. Cuidado. Uy. Sí. El sprite de Sonic en este juego. La verdad. Cuando probé la primera... Por primera vez esta versión de Game Gear. Me llamó bastante la atención el cambio de sprite. De Sonic en este... En esta versión. Ay, ay, ay. Ahí está. Baja. Ahí está. Ay, ya quiero subir. Pero... El juego no quiere que suba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tengo que tocar el botón. Sí o sí. Y llegué. Pasé. El primer nivel sin problemas. Bueno. No saqué ningún especial stage. Pero bueno. No pasa nada. Así que bueno. Pasemos al siguiente nivel. El acto 2. Sí, en serio. Esta zona yo no la detesto. En esta versión yo le tengo cariño a... Labyrinth Zone en este... En esta versión de 8 bits. Jacket Smen no es tan tedioso el nivel como en la versión de Genesis. Aunque bueno. Para mí la peor versión... La versión anterior que jugué de Sonic 1. La de Genesis. La de Sonic Genesis de Game Boy Advance. Eso sí que fue más tedioso. Ahí la odié más todavía. Además del port en sí. Porque la última versión de Sonic 1 que jugué en el canal. Fue la de Game Boy Advance. La peor versión de Sonic 1. Pero esta versión es incluso mil veces mejor que... En portátil. Aunque... En Sonic 1 de la Sega Genesis. La mejor forma de... Yo tengo una versión mejor la de... La que tengo en 3DS. O en Switch. Que va mejor. Que la de Game Boy Advance. Así que bueno. ¡Vamos! Las estatuas que me escupen bolas de fuego. Lora por favor denme una burbuja. Que Sonic se me está ahogando. Dale. Dale, 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 dale. Ahí está. Las estatuas que escupen fuego bajo el agua. Que locura. Por las dudas. Voy mirando. Que pueda haber una trampa como esos pinches que me pueden matar de una. Uy. ¡Ay! Ah, ya sé por qué no lo ataque. Porque... Me tocó. Porque... Cuando agarrás una burbuja, haces como que salta sin girar. Ya veo. Por eso. A ver. Necesito burbujas. Dale. O mínimo salir a la superficie. Dale. Dale. Uh, justito. Ja, ja. Por poco. Y ahora. Voy por aquí. Subo. Ah, mirá. La esmeral me la ponen a la vista. En esta versión. A comparación de la de Master System. Que tenía que... Tener la invencibilidad para que estaba escondida sobre unos pinches. Me acuerdo. En la versión de Master System era así. En serio. Te la ponían sobre unos pinches. Acá te la... Los programadores se hicieron los buenos. Y dijeron. Eh, vamos a poner la esmeralda mejor donde... En los... Lo vamos a poner mejor. Se la vamos a dar así. Gratis. Sin problema. Sin que tenga que buscarla. Y bueno. Y fueron muy buenos haciendo eso. Voy a usar Save State por las dudas. Bueno. Acá en este jefe. Si este también es fácil. ¡Ay, ay, ay! No. Por eso uso Save State. Porque... No quiero empezar desde el principio. Este jefe no es difícil. Solo... Tenés que esquivarlo. Más que nada. Tenés que esquivarle los torpedos que te tira. Los misiles. Eso es lo que jode. ¡Ay! Pero... Tengo que tener cuidado. Jefe derrotado. Ahí está. Le gané. Ahora sí. Jefe derrotado. Listo. Listo. Jefe de zona completada. No me costó nada casi. Bueno. El jefe me mató dos veces. Pero bueno. No pasa nada. Me vino otra vida por puntos. Cada 50.000 puntos. Te dan una vida. Eso sí. Así que es bueno juntar puntos. Bueno. Ahora... Scrap Brain Zone. Me toca. Como siguiente zona. La fortaleza. De Eggman. Que acá también es fácil. En esta versión. En esta zona. Otra vida. Vamos. ¡Uy! Cuidado. Voy bien. Voy bien. Cuidado con esos aparatos que me... Esas máquinas que me dan electricidad. Tengo que tener cuidado. Bueno. Acá tengo que tocar los botones para abrir las puertas. ¡Upa! Salto así. Y listo. Me pasé sin problemas el acto 1. Bien. Bueno. Y si tenemos más de 50 anillos. Ya a partir de esta zona. Ya no podemos acceder más. A las fases especiales. Así que... No queda otra que continuar. Así que... Bueno. No pasa nada. Igual. A ver. Scrap Brains on. Acto 2 ahora. Bueno. Acá para conseguir la siguiente Chaos Emerald. Presten mucha atención. Como la voy a conseguir. Se consigue de la misma forma que en la versión de Master System. ¡Ay! Casi me pegan con las bolas de fuego. A ver. ¡Ay! Malita. Las bolas de fuego. Encima me tiran... Me ponen tubos que me tiran fuego. Trampas que me ponen. Acá tengo que bajar. Me queda otra. Bueno y acá hay dos caminos. Que para poder llegar a la Chaos Emerald. Tenemos que ir por arriba. Irnos por el camino de arriba. Porque si nos vamos por abajo. Nos vamos por otro camino. Y nos desviamos. ¿Qué tenemos que pasar? Tenemos que tirarnos en esta parte. Más o menos... ¡Ay! Por el tercer agujero. Vamos por aquí. Si nos vamos por aquí. Agarramos la Chaos Emerald. ¡Ya está! Una y ahora. A ver por las dudas. Uso Save State. Vamos por aquí. Tenemos que... Tenemos que apretar el botón sí o sí para poder... Eh... Sí, para poder... Desbloquear el camino. Poder continuar. Porque si no... No se puede. A ver, atención. No. Tengo que ir con cuidado. Ahora sí. Vamos por el camino de abajo. Tenemos que ir sí o sí. Cambiar de camino. Así. Mirá. Sí, cuando Sonic se pone a rodar. En este juego. Cuando va por una bajada va muy rápido. Eso es lo bueno. No podemos hacer el spin dash porque no existía. En este juego no existe. Bueno, podemos pasar de esta forma. Bueno, acá tenemos que saltar. Irnos por este camino. Porque si no tenemos que dar otra vuelta y volver a volver a empezar todo de nuevo. El recorrido hizo... Va a llevar un poco de tiempo. Lo malo es que ya no es que ya no es que en este nivel solo te ponen pocos anillos. Como verán, me quitaron todos los anillos y no me volvieron a dar más. Por alguna razón. Pero bueno. Pero bueno, igual ya no pasa nada. Ya lo pasé. El nivel. Así que... No problem. No pasa nada. A ver. Bien. Por tiempo. Fue. Ahora Eggman. Aunque en este nivel, si mal no me equivoco, no hay pelea de jefe. No tiene jefes este nivel. Bueno, tenemos anillos. Es un nivel normal. Pero el objetivo consiste en que tenemos que ir... Llegar al final nada más. Al final del nivel. Y nada más. Como la versión de Master System. Porque casi todos los niveles de jefes no hay... No hay anillos. Nunca te ponen anillos en esta versión. Así que... Es un nivel normal este. Esta es la única zona que tiene un nivel normal. Scrap Brain Zone. En este juego. En serio, es la única zona que te ponen... Así... Que te ponen un... Anillos. Bueno, acá llegamos rápido. Y Eggman se va... Se escapa en una plataforma y tenemos que seguirlo. Subimos. Ahí. Ya pasamos a la siguiente zona. Sí. Y desapareció. Se van... A la última zona. Que la cual es... A ver... Sky Base. La base aérea. Nos toca ahora. Que el primer nivel... Bueno. Estamos... Uy ya. No podían faltar las trampas esas... Electricidad. ¡Ajá! Esas trampas que me dan electricidad. No. Pero. Eso es lo que jode bastante este... Nivel. Que te ponen esas trampas que te dan electricidad y parpadean. Acá tengo que pasar con cuidado. Casi estos cañones te dan cuatro disparos. Así que... Cuidado. ¡Ah! ¡Ah! Espera. Me conviene esperar un cachito. Ahora. Ahí está. Acá tengo que ir sobre estas plataformas... Voladoras. Ahora tengo que... Subir. Espera. Así. Saltar sobre estas plataformas. Y ahí llegué. Llegué al final. Es muy corto el nivel. No fue tan complicado. Pero el siguiente... Uf. Es uno de los niveles que más odio. De la última zona. Aunque la pelea final no la detesto tanto. Porque ya van a ver cómo es la pelea final... De este juego. En esta versión de... De Game Gear. En serio. Es distinta. Ahora pasamos a la segunda zona. A un dirigible estamos. Ahora. A ver. Bueno, acá. Tengo que irme por aquí. Para conseguir la Chaos Emerald que está en este nivel. Tenemos que ir por esta plataforma. Porque si nos vamos por el camino este. No podemos... No vamos a poder agarrarla. Hay que ir por el camino este. De las plataformas voladoras. Pero yo recomiendo... Que salten con cuidado. Porque arriba hay unos cañones que te disparan. Ven. Ay, me mataron. Ahí está. Lo bueno de esta versión es la... Como la pantalla es chiquita no te pueden dar los disparos. A comparación de la versión de... De Master System. Que te daban. Era muy fácil que te den. Pero el problema va a ser esta parte que viene ahora. Y a ver... Ahí ya. Uy, uy, uy. Mirá como esquivé. Los disparos. Listo. Llegamos al final. Sin problemas. Bien. Encima sin anillos. Este nivel no te ponen ni un solo anillo. Así que hay que tener cuidado. Que no te den. Porque si no. Estás acabado. Pero bueno. Igual ya llegué al último nivel. Sin problemas. Así que bueno. Vamos a ver. Cómo me irá. Si la pelea final en esta versión es fácil. Porque lo que hace Ekman es que... Comparación de la versión de Master System. Que te ponía un muro... Que te ponía un muro eléctrico. Acá te ponen unos tubos que te tiran fuego. Bueno. Y una máquina que te da electricidad. Y nada más. La pelea final más fácil del juego. ¿Ven? Mirá. Le doy unos cuantos golpes y ya está. Le esquivo el fuego. Muy fácil la verdad. El jefe final en esta versión... Muy fácil. Fue la pelea final más fácil. Ahí se escapó. Ekman. Pero no lo sigue. Sonic. Ahí lo vemos en su Eggmobile. En Grain Hill. Que volvió. Pero... Y sale Sonic. Teletransportado. Y le da... Un golpe. Ya está. Y le gana. Y ahí saca las Chaos Emeralds. Que consiguió. Le sacamos el final bueno. Hace la misma pose que en el Sonic 1 de Genesis. Y las Chaos Emeralds. Eliminan la base de Eggman. De Robotnik. Y listo. Se acabó. Y ahí... Tenemos los resultados. Que nos dan los puntos que nos dan por conseguir esmeraldas. Vidas. Entre otras cosas. Primero Chaos Emeralds. Vidas. 16. Junte. Bueno. Usé Save Stades y se trampa. Pero bueno. Es que yo estoy acostumbrado a jugar a... Ahora ya no las tomo en cuenta. Las vidas en mis partidas. Por eso. Special Bonus. No sé de qué son estos bonus. Creo que de los Special Stades. De las fases especiales. Creo. No sé. Bueno. Y ahí terminé con... 592.520 puntos. Buen puntaje. La verdad. Esperá. Esperá. Bueno. Y a ver. Ahí terminamos. Final. El juego. Donde vemos a Sonic. Con un micrófono. Que también pasaba en la versión de Master System. También. Tenía este final. Aunque en esta versión es con una pantalla chiquitita. Pero bueno. Bueno. ¿Qué les puedo decir gente? Esta versión de Game Gear. De Sonic 1. Sí. Tenemos. Está buena. Una buena versión portátil. La verdad. Es igual de... Sí. Tiene la misma dificultad que la versión de Master System. Aunque la pelea final fue muy fácil. La verdad. Comparación de la de Master System. Pero bueno. Bueno. Por si se preguntaran. ¿Voy a subir el Sonic 2 de 8 bits en la versión de Game Gear? Sí. Que ese seguro me va a costar. Aunque ese juego es más difícil todavía. En la versión de Game Gear. A comparación de este. Ya van a ver cuando lo suba. Ya van a ver. Pero bueno. Así que. Muy pronto lo subiré. Presentado por SEGA. Bueno. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Este juego. Sonic 1 de 8 bits. Y nos veremos en el próximo juego que suba. Pásenla muy bien. Y cuídense mucho. Nos vemos. Chau. Hasta la próxima.